¿Tú sabías que hay cuatro jugadores en la historia de la NBA que han sido All-Stars sin haber sido seleccionados en el draft? Así es Andy, pero antes les recordamos que se suscriban al canal de NBA México en YouTube y que nos sigan en todas las redes sociales y tenemos que hablar en esta tarjeta de la semana de la primera vez un gran jugador, la esencia de los Toronto Raptors que van muy bien en esta temporada. Ahora sí Andy, dinos de quién es. Fred Dudley, la verdad es que es un jugador que ahora que estuve analizándolo me encantó por muchísimas cosas, ahí te van. Pero justamente, claro, esto de no haber sido drafteado, de no ser como la gran estrella y poder colarse en All-Star es impresionante. Llego en el 2016 a esta liga y ha sido un jugador, ahí te va, ¿por qué me gustó? Porque siento que no es de esos jugadores que se hace virales en las redes sociales por grandísimas jugadas, sino que es silencioso pero muy metódico. Se sabe perfectamente por dónde ir jugando y se ha ganado su lugar y también sabe que había sido muy criticado. De hecho, cuando pasa todo esto de su selección, dudaban mucho de si iba a poder llegar a ser un gran jugador. Y mira nada más, callando bocas y para mí eso, pues es un buen ejemplo de buena autoestima y seguridad y por eso me caí bien. Exactamente, un gran jugador, esencia de los Raptors, te digo, fundamental y es por eso que lo vamos a calificar por evolución, tiro en movimiento y control de juego. Me adelanto en evolución, si pudiera darle 100, le daría 100. Es justo lo que estabas mencionando, ¿no? Un jugador no drafteado ahora va a estar seleccionado en el All-Star y que llegue a este momento, ¿no? Ya logró su campeonato con los Raptors, pieza fundamental también en ese campeonato. Entonces, obviamente, en evolución creo que es un maestro. Ok, yo me voy a ir con tiro en movimiento y creo que, no sé si le voy a dar un 100, pero le voy a dar un 5, que es lo que está en nuestro margen. Pero bueno, es un jugador que, ya te lo decía, para mí no hipnotiza, te cuenta con crossovers o no deslumbra con jugadas así fuera de serio, pases locos o extravagantes. Tú eres un jugador que domina sus movimientos. O sea, es de esos que no está buscando el reflector, pero si hablamos de tiro en movimiento, tiene una periferia, una visión espectacular. Y me parece que eso es lo que ha sabido explotar muchísimo. Así es que, pues me voy a ir con un 5, creo que se lo merece. Y en cuanto a control de juego, pues vamos a poner esto más interesante, ¿no? Sí, yo sé que Van Fleet está promediando 21 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, lo está haciendo muy bien con los Raptors. Lo voy a tener que castigar un poquito nada más, por ser el malo de la película. Lo voy a poner aquí un 4, porque sí, es un gran jugador y los Raptors lo están haciendo muy bien. Pero yo quiero ver unos Raptors que lleguen lejos en playoffs, liderados por Van Fleet y que lo logren sin tener a Kawhi. Porque sabemos muchos que ese campeonato de los Raptors, un gran porcentaje se lo deben a Kawhi Leonard. Y vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Me gustaría verlo y ahora en el juego de estrellas también, ¿no? Que sea la esencia de ese juego de estrellas ahora. Entonces, estoy queriéndole exigir un poquito más. Me parece bien, a veces hay que exigir para llegar más lejos. Diego, así es que muchas gracias. Y bueno, lo único es, jugadores silenciosos, sin draft y que oficialmente llegan a ser estrellas, no hay muchos. Así es que hay que estar con los ojos sobre él y pues esperar que le vaya muy bien. Y que todo lo que Diego abrió para los Raptors sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!